Gabi Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, orientadora familiar por la Universidad de Navarra y tiene estudios a nivel de maestría en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología en conjunto con la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en logoterapia por la Casa Víctor Frank y una en codependencia, familia y espiritualidad por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Gabi también es parte del Consejo Médico de Fundación CIMA, diplomada en suicidología por el Instituto Hispanoamericano de Suicidología y diplomada en grafología por el Colegio Mexicano de Grafología. Asimismo está certificada para dar terapia en Estados Unidos al ser Grief Educator por el experto en duelo David Gessler. También tiene una certificación como doula de muerte por doula givers de Suzanne O'Brien. Con mucho orgullo forma parte del Advisory Council de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross a cargo de Ken Ross. Gabi ejerce su práctica profesional con acompañamiento a enfermos terminales, consejería tanatológica a personas en proceso de duelo e imparte conferencias a nivel internacional. Es creadora del podcast Después de la Pérdida, un espacio dedicado a los procesos de duelo donde ha tenido grandes invitados. Cuenta con más de 15 millones de reproducciones y se ha mantenido en la lista de los más escuchados desde el primer episodio. A través de sus redes sociales como arroba Gabi Tanatóloga, comparte esperanza a cientos de miles de personas que buscan salir fortalecidos de la pérdida. Colabora en diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano, La Mujer Actual en Grupo Fórmula con Janet Arceo, Qué Chulada de Grupo Imagen, Hoy y Cuéntamelo Ya de Televisa, Estas Divinas y Montse y Joe para Unicable, entre otros. Gabi es autora de siete libros. Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, Tu camino para sanar y su más reciente libro, La muerte del amor. Todos ellos están editados bajo el sello Diana del Grupo Editorial Planeta. Los dejo en excelentes manos. Los dejo con Gabi Pérez Islas.